y bueno ya estamos aquí de regreso estamos digo no nos arrancamos ya en youtube no pero estamos aquí comentando lo que es él el asunto de ucrania lo que hemos venido viendo con respecto a lo que es el en ski no y todo lo que ha venido pidiendo es armamento en todos los niveles en todos a la g7 g7 también pide sigue pidiendo armas el problema es que los países siguen armando a ucrania y mientras sigue habiendo este flujo también dice china presenta su plan de paz para ucrania es no administrar armas a ninguno de los dos países lamentablemente esto no se ha no se ha detenido esto sigue y sigue y sigue así es que esto es lo que viene sucediendo el alimentar constantemente a los países en juego y sobre todo es para reactivar las economías de estos países que viven de la industria armamentista y pekín presenta su plan de paz para ucrania después del encuentro entre el jefe de la diplomacia china y el presidente putin en moscú coincidiendo además con el aniversario de la invasión rusa los 12 puntos del plan que han sido enumerados por el portavoz del ministerio de exteriores chino reflejan la ambigüedad que pekín ha mantenido al respecto desde el estallido de la guerra apoya la soberanía de ucrania pero considera legítimas las preocupaciones de rusia en materia de seguridad además en ningún momento habla de agresor y agredido china pide el cese de las hostilidades y solicita a las partes que se sienten inmediatamente a negociar también advierte contra el uso de armas nucleares ucrania considera positiva la medida de china pero duda de su supuesta neutralidad dice china tiene que hacer todo lo posible para instalar la paz entre ucrania y rusia pedir seguir convenciendo a rusia de que retire sus tropas y también dice china debería hablar con ambas partes rusia y ucrania ahora vemos que la parte china habla sobre todo con rusia pero no con ucrania no y dicen que dudan de que sean 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 sea sino un país neutro no sino aboga por asegurar la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro así como garantizar la exportación de cereales pekín respalda también la ayuda a los refugiados y a la reconstrucción de ucrania atrás y bueno pekín apoya la reconstrucción de ucrania atrás este conflicto no y seguir también el presidente andrés manuel lópez obrador habló y precisamente de que se tenía que apoyar a los afectados ucranianos y a los afectados rusos aquí y sobre todo en nuestro país estamos seguimos en vivo y bueno qué es lo que lo que fue el brote del conflicto en primera instancia selensky les dice negocia conmigo soy tu vecino siéntate a hablar conmigo no me tengas miedo no le dice a putin sin embargo ha habido una serie y bueno pues ya regresamos les comentaba afortunadamente esto ha beneficiado a méxico en muchos aspectos han llegado y se han solidificado lo que es el el peso nos han comentado ya ha llegado a 17 pesos no el dólar está baja ha bajado el peso ha fortalecido se ha fortalecido gracias a las inversiones que han llegado tenemos la última inversión de tesla no que está pensando ya en méxico qué es lo que sucedería sucedería con méxico lo mismo que pasa con ucrania debido a que es geopolíticamente y económicamente al el país que está cercano a a eeuu y bueno esto es lo que ahorita veríamos o tendríamos con respecto a este año este planteo de este año debe un año entre la guerra rusia ucrania y bueno urgen renuncia de esquivel por segundo plagio que dicen que no nada más plagio su tesis de de licenciatura sino también su tesis doctoral no y bueno quienes trabajaron cerca de garcía luna checa los personajes que trabajaron con genaro garcía luna durante su paso en el cise en el cisen la afi la secretaría de seguridad pública no también carol g y shakira lanzan tema contra sus ex no la colaboración entre shakira y carol es un recorrido por la reposición a una ruptura con filosas indirectas contra sus ex no esto es lo que estamos viendo y hay una situación ahí bastante fuerte y prevé nevadas fundaciones en california por tormenta y como viven las infancias ucranianas la guerra no a este año es los que están perdiendo y ver córdoba riesgo en dos mil veinticuatro no jerez pueblo mágico y un año de guerra tenemos también el periodista y el presidente y los populistas a manifestar y producto interno bruto crece 3.06 por ciento pero aún no recupera nivel la pandemia en chile a su precio así ha subido el serrano y dios se den a contrato para cajeros a empresa fichita no y bueno déjenme platicarles por ahí que ya por ahí nos dijeron bueno va a haber la marcha del 26 no en la marcha apoyando al y y bueno a través de la violencia están arrebatando el dinero para que se pueda sostener lo que sería el gobierno sin embargo nadie a nadie de ellos que eran corruptos que se está comprobando estos casos les quitaron las entradas no a pesar de que se robaban ese dinero y ahorita andrés manuel que le está dando el dinero del mismo pueblo que nada más está administrando y está pasando de un lado a otro no para diversos programas sociales casualmente ahí sí les están cortando el presupuesto de una forma muy ruin y muy rapaz no a través de destruir todas estas infraestructuras de causar miedo pánico de estas campañas incendiarias que se han llevado a cabo y lamentablemente ahorita estamos viendo que también están implementando una campaña terrible contra el canciller marcelo ebrard no desde bárgenas desde mike pompeo no que ya también dijo que iba a ser presidente él hasta ahorita latinus no que carlos lo es de mola y todo esto que estamos viendo que es de los mayores presidenciales el presidencial el presidencial el más fuerte no dentro de las corcholatas lo que quieren es arrebatar el poder a morena no quieren ni que esté ni sheinbaum ni adan ni ebrard ni nada no quieren que esté morena cuando morena estaba dando muy buenos resultados pero a quién van a poner al dueño de los casinos que escriben a la ida san sobre no la ida san sobre si esta es este a todas estas panistas no que están totalmente incitando a la violencia que se refieren al presidente con unas palabras y unas groserías terribles no que incitan a unos priistas como alito que incitan a matar periodistas no y aquí no protestaron los periodistas cuando hubo una amenaza aquí no pidieron que se bajara un priista y no un priista sino un funcionario que estaba incitando a la violencia contra los periodistas aquí si no hay indignación no son como de estos no si solamente los golpea quien los periodistas son si los golpea quien quien es de parte de su de su gremio ahí si no dice nada no y bueno son así como que pégame pero no me dejes no cuando lo que se tendría que reprobar es la violencia a la agresión no importando de que de qué partido venga no sin embargo con obrador hasta obrador han incitado a otro tipo de situaciones que no puedo decir al aire no lo puedo decir por seguridad para mí también así es que y para que no pongan palabras que no he dicho pero están incitando a que violenten incluso al presidente no lo han no lo han hecho y nadie lo ha regulado nadie lo ha censurado son una de la tarde con 47 minutos estaremos comentando todo esto a lo largo del hemos resistido afirma selensky a un año de invasión rusa aumentan cruces de migrantes de canadá a eeuu muestra europa apoyo a ucrania reportan arrestos rusia y descarta andrea legarreta la infidelidad de eric rubín también las conoce cinco aves emblemáticas de méxico y nutrición en un tazón también disfruta méxico desde las alturas en sus teleféricos y maclaren 60 años de gloria escribe el plagiótesis de doctorado y arman a oscuras relevo de consejeros del ine quién será adriana favela no dicen o está esposa de santiago nieto no y bueno es no es garantía digo no estoy en contra creo que adriana sería muy buena opción no adriana sería buena opción pero dicen que tiene que tiene que quedar una mujer no y yo creo que esto también sería coaccionar la libre elección de consejeros y hay consejeros hombres muy capaces yo no digo que las mujeres no pero acaban de entrar muchas de ellas y si yo votaba votada por pamela no que era también muy buena muy buena y por ahí adriana estar estará más o menos tienen ya mucho tiempo y conocen muy bien lo que sería la administración del ine no pero todas las demás mujeres que acaban de llegar todavía no tienen la experiencia como para poder ocupar un cargo y los que creo tienen más experiencia son varones y tampoco se vale que también haya el dedazo de la mujer la mujer nada más poner la mujer por la mujer creo que tampoco también las mujeres tenemos que demostrar que en verdad hemos hecho carrera que en verdad estamos capacitadas para un un puesto de tal magnitud y que porque es la máxima institución democrática del país y lamentablemente aquí en méxico muchas veces a veces lamentablemente las mujeres se prestan a otro tipo de cosas no ya lo hemos dicho y lamentablemente ahorita creo que sería muy inapropiado decir que tiene que ser una mujer porque es una imposición también y yo estoy en contra de las imposiciones no o sea para para quitar el la mujer puede ser más corrupta que incluso un varón y se los han demostrado por ahí algunas no y pueden ser que sean más corruptas algunas mujeres que van por el ine que el mismo lorenzo así es que ahí se los dejo de tarea creo que hay mujeres preparadas dentro del ine que tienen carrera que tienen mucho tiempo todavía no nos cortan así es que creo que hay mujeres y yo estoy diciendo quiénes no estaba pamela que ya lamentablemente ya no es consejera ya es esta adriana todavía jumper por ahí como que más o menos pero no creo que todavía tenga el nivel como para llegar a ser presidenta del ine no lamentablemente los que están se va se va un fuerte si se va lorenzo y si digo vamos a llorarle porque si ha mantenido la paz en el país en las elecciones y y nos preocupa me preocupa a mí que quede acéfalo este instituto aunque exista una mujer que puede ser de daso y que es de daso ya lo están diciendo va a ser mujer así es que aguas no eso tampoco creo que si hablamos de democracia de acabar con la corrupción no podemos estar con dedazos para hombres y por mujeres ahora con la bandera de la equidad de género y eso tampoco creo que se debe de escoger al perfil idóneo que garantice la paz en las elecciones y en las próximas elecciones yo ya les había platicado no le quieren robar la presidencia y se la van a querer robar a ebrard eso eso es lo que hemos comentado y ya morena también porque morena ha trabajado mucho y lo estaba haciendo muy bien y ahora es arrebatar el poder no importando como no importando a través de qué estrategias de qué agresiones y lamentablemente en medio en estos fuegos cruzados de morena del presidente lópez obrador de los demás partidos está el pueblo y bueno pues los dejo esto es toda la información nos vemos el día de mañana recuerden que estamos haciendo historia mi nombre es Teresa Salazar no se los dejo ahí de tarea vamos a ver cómo se desarrolla este fin de semana porque va a estar que arde va a estar que arde así es que en todos los sentidos y literalmente no van a ser de las suyas va a haber protestas violentas alrededor de toda la protesta que haya no así es que vamos a ver qué hay y cómo se va gestando esto si el presidente se va a imponer pero no se vale que también use los dedazos no se vale no digo lo quiero mucho hay muchas cosas muy buenas que creo que vale que hay que apoyarlo que hay que respetarlo y que tendría también que los medios ser solidarios con él sobre todo con méxico no es con el presidente es con méxico no estos dos tanto ahorita presidencia como el instituto nacional electoral tienen que unir fuerzas para poder garantizar la seguridad la paz no digo unas elecciones democráticas tanto en el estado de méxico como las que vienen para la presidencia no lo fuerte va a ser el estado de méxico ahí vamos a medir cómo se van a llevar las elecciones para el próximo para el próximo año y vamos a estar revisando un poquito cómo cómo están las aguas no cómo está el ambiente los ánimos por ahí esperemos que se dé bien yo no estoy de acuerdo con que sea dedazo de que sea mujer no porque sean mujeres sino porque es el dedazo una mujer no garantiza que las cosas se lleven a cabo de una forma adecuada así como un hombre no garantiza que se llevan de las cosas como dios manda no así es que lo más importante es que sea que sea o que sea la mejor o el mejor que realmente el instituto no quede acéfalo y tampoco quede sirviendo a intereses ni de obrador ni a intereses de los panistas prianistas ni de lorenzo ni de todos los que están ahí se necesita que el instituto sea autónomo y que independientemente de la cabeza que tengan siga funcionando y haciendo las cosas bien y las cosas se hacen bien porque han pido muchísimos muchísimos muchísimas personas que ahora se quejan porque son servidores de la nación y esto no pero a mí ha habido mucha gente del pueblo que trabaja en el INE y que hace que funcione las cosas independientemente de su comité de sus consejeros no y de todos los representantes de partido que están ahí dando la cara y debatiendo pero día a día están las personas que trabajan emitiendo las credenciales checando las actualizaciones capacitando gente y sobre todo en las urnas no ellos son los que con los que los que cuentan los votos así es que esto se tiene que garantizar independientemente de todo este esta cabeza no este consejo de consejeros y consejeras no del INE así es que les envío un beso y un abrazo nos vemos el día de mañana estamos haciendo historia